Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Bueno chicos en esta ocasión les traigo un video en el cual me retaron a un PvP de 3 vs 1 Y pues a la verdad yo acepté con mucha tranquilidad el PvP Lamentablemente como a cualquiera le puede pasar No podía jugar el PvP Me sentía de una manera fatal Ni siquiera podía disparar, ni siquiera podía dar pecho, ni pie Pobre cosita fea Más aún me llenaba la angustia, el nervio Y pues me daba coraje también al ver a mis contrincantes que me hacían emotes Cuando me mataban me hacían emotes A veces hasta puñetes me querían matar Y sinceramente me sentía totalmente fatal Pero, pero, la cuestión de todo esto Que yo no podía jugar el PvP, que ni siquiera podía disparar Era porque la sensibilidad se había movido No creo Más aún estaba en defecto Y yo pues juego en preciso de mira Y pues eso fue la razón del por qué no podía jugar Fue así en esos entonces que yo me percaté Cambié la configuración y pues Y le dimos con todo, ¿no? Pero me di cuenta de ello cuando ya estábamos perdiendo 5 a 0 Y pues chicos sin rodeos Y les dejo el video Espero que lo disfruten Y espero que sea de su agrado First blood I see Dead eyes on the cause of suicide I realize it's not alright I'll find my way to ride a crisis My life erase the sky Runnin' out of breath I've been runnin' out of energy I've been runnin' out of energy You should be a frenemy Makin' up lies Why am I gettin' all the penalties? I wanna talk about this But they're talkin' to an enemy I've been broken down Like my food in my stomach Hating these feelings But act like I love it I don't wanna cheat, nah I want fair play I don't wanna crash land Like an airplane I want you bad But when you act like that Like a one-sided tongue You don't call me back Yeah, times were hard And when you left They got harder My bed got colder And my room got darker I'm still in love I know, so are you While I pray for the rain When our skies were blue I'm still in love I know, so are you Let's talk tonight And we can talk it through I see Dead eyes on the vibe For suicide I realize it's not alright I'll find my way to run I'm still in love I'm still in love I'm still in love I'm still in love Tell me if I'm lost In all the days it took I'd get all I had Without a second look And I need breathing room If I don't see you soon I think I'll die inside I'll be all on you I think I'm gone for good It happened faster than it shun And now it's upside down I must've misunderstood But I still wish you were here And maybe one day it will And right away for you I'll pop another pill Black long sleeve I can see you're freezing You know I'll stop your bleeding Let's not make this hard Let's just restart Messed up badly Without this all happen This world's a mess So please don't leave us stranded I'm still in love We don't see no fear Black girl started No closer to reach it I'm still in love 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 ¡Suscríbete! 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 Tiene la cara, tiene la cara, tiene la cara de esta mancoyada Que tu novia a ti no te da, tranquila mi niña, yo si te doy Que tienes enfrente a un Ripley boy, venga puto no seas chivatona Que tiene a la novia, menos tetona, venga puto no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nalgona Yo voy sin un duro al centro comercial, pero eso da igual Vacilo más que tú con la ropa rajada, puto no seas chivatona Me viene a tirar, cuando me ve me viene a saludar Me piden alcolabo, hasta se le inventan, me comen su rabo Venga puto no seas chivatona, que tiene a la novia, menos tetona Venga puto no seas chivatona, que tiene a la novia, menos nalgona Venga puto no seas chivatona, que tiene a la novia, menos tetona